No, mi amor, esa es la patrona, la del contrato negra, por favor no te pongas así, mi amor. ¿Qué patrona? ¿Por esa cara que tiene? No, esa es la patrona, mírala, mírala. Ay, amor. Tú sabes que yo te quiero. Este panal. Los celos, esos celos te están matando, y aunque no creas yo también sufro, no debes comportarte así, no debes comportarte así. Y mira, sea un poco más inteligente, debes saber cuando te quiere, mi amor, no me maltrate así. No hay nada igual que cuando hacemos el amor, no hay nada igual, no hay nada igual. Cuando hacemos el amor, es que no hay nada igual, no hay nada igual. Es que no hay nada igual, no hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual, no hay nada igual. No hay nada igual, no hay nada igual. Mi amor. No hay nada igual, no hay nada igual. Mi amor, te venena el alma y el cuerpo, destruyen a tu pensamiento, te rompe el alma y el corazón. Y mira, sé un poco más inteligente, debes saber cuando te quiere Mi amor no me maltrate así, porque tú me maltratas así Si tú me vieras cuando estoy lejos de ti, esta inquietud de estar contigo es mi mal Deseo que pase el tiempo y no se nos va, solo por estar contigo Porque te quiero y no lo puedes dudar, te lo demuestro en cada gesto en mi pasión No hay nada igual que cuando hacemos el amor, no hay nada igual No hay nada igual Es que no hay nada igual Es que no hay nada igual amor Es que es hermoso, no hacemos el amor Es tu panal No hay nada igual que cuando hacemos el amor, no hay nada igual No hay nada igual que cuando hacemos el amor, no hay nada igual No hay nada igual que cuando hacemos el amor, no hay nada igual